Luke, para de morderle a Emily Que si se enfada Emily, no, no llores H4, estoy reteniéndole el llanto, mira Pobrecita, es que mira, le está dando bocado, mira No, muera Luke, no Oye, vete de aquí, vete de aquí Fuérete ya Vete de aquí, Luqui No le desboca, que eres muy malo Ya está, ya está No se llora, no se llora No se llora, no ha pasado nada Ya está, ya está, ya está H4, cuando se pone un muñeco maldito a llorar Es lo peor del mundo Ay, Dios mío, Laura No sé si lo sabe, pero estamos en tu vídeo Hemos pasado directamente Hola, hola, chicas y chicos, yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya está Emily, ya está, ya está, ya está No te preocupes más Ya estás bien, ya se ha ido Luke Ya no te muerde Pero que aparte, eso Luke no lo hace para morderte Luke lo hace para jugar contigo Claro Lo que pasa es que ella no lo entiende Porque nunca ha tenido un perrito Pero eso lo hace para jugar contigo No te hace daño Solo que tú te asustas Bueno, Emily, lo que te decía Vamos a darle los muñequillos Dí a los chicos que ya sabemos el idioma de Emily Que a lo mejor no lo saben Chicos, ya sé Solita Queen es la que sabe hablar el idioma de muñecos malditos O de cualquier muñeco Pero me ha enseñado como reconocer cuando Emily dice que sí O cuando dice que no O cuando está de acuerdo O cuando no está de acuerdo Exactamente Entonces cuando está de acuerdo Pues ella dice Y cuando está triste o no está de acuerdo Hace Se reconoce Entonces así pues puedo reconocer Cuando le digo algo Si, no Y me ha dicho ahora que quiere los muñecos de Minecraft Porque quiere jugar con ellos Es verdad chicos Porque esa era la misión que estábamos haciendo Ya no sé si lo sabéis Pero estábamos haciendo una misión de Prometeo Y increíblemente parece ser que es la misma misión que nos mandó Emily Emily quería los muñecos de Minecraft Y Prometeo en una misión de estas De las más difíciles Nos han mandado también que los encontremos O sea que vamos a hacer dos misiones de una vez chicos Es increíble Vale Emily Pues mira Te voy a dar ¿Qué pasa? ¡Luke! ¿Qué ha pasado? Me ha quitado el Creeper No, el otro muñeco Me ha dado un muñeco A ver, este es el primero que vea ¿Este? Este lo hemos conseguido Y el otro que es un Creeper Se lo ha llevado a Luke Cuidado que puede explotar Ya sabéis chicos Que los Creepers explotan Mira ¡Luke! No tiene Luke Luke que te puede explotar Corre, suéltalo Ay Dios mío que se va corriendo Corre, vamos, vamos ¡Lukeito! ¡Luke! ¿Dónde está? ¡Luke! ¡Luke que puede explotarle en la boca! ¡Luke ten cuidado! Él no sabe el peligro que eso conlleva ¡Luke, espera! ¡Luke, no! Corre, quítaselo Dame eso ¡Quitaselo! ¡Dame eso! Que puede explotar el Creeper ¡Cuidado! Cuidado que explota Hay que ponerlo al sol para que ¡Ah no! Al sol no, que explota Al sol no ¡Hay que ponerlo a la sombra! Corre aquí ¡Pero que no lo coja, Luke! Eso, déjalo ahí que se enfríe un poco Solo, no nos acerquemos Porque si nos acercas ya sabes ¡Pierda! ¡Pierda! Pero tú en qué momento Me has quitado el Creeper ¡Qué malo es! ¡Qué malvado! Bueno, vamos a darle primero ¡Ay no! Este yo no quería dárselo Vamos a darle este primero Y ahora después le damos el otro A ver lo que dice Mientras que se enfría el Creeper ¡Emily! Chicos, acordaros que es una muñeca maldita Hay que tener mucho cuidado con ella Aunque bueno, ya parece que está más tranquila A ver, es una muñeca maldita Que si no la enfadas Pues está bien Como una muñeca normal Como cualquier muñeca maldita Pero si llora o se enfada Se convierte en una muñeca maldita Y viene todo lo peor Así que bueno ¡Emily! ¡Emily wants to play! Mira quién hay por aquí ¡Mira, lo está mirando! Laura, increíble Está moviendo los ojos hacia ella ¡Mira, mira! ¡Mira! Este cerdo, ¿eh? Se ha dado cuenta Mira Ella como lo coge Mira, mira, mira Está contenta Se le ve contenta Mira ¿Tú qué haces aquí otra vez? ¡Luk, tú no! ¿Por qué lo vas a coger malo? ¡Luk, tú eres un perro muy travieso y consentido! A ver, Luke es un perro hacker Pero muchas veces muy travieso ¿Verdad, Laura? Sí Muy travieso Y no puede Este muñeco no es para ti Tú lo sabes Es para Emily Eso Luke, tú también tienes que aprender a compartir Y no todo es para ti Claro Porque si todo es para ti Entonces los demás, ¿qué pasa? ¿No pueden jugar? Eso Mira, Emily Cómo está todo el rato mirando a su muñequito Mira, mira No para de mirarlo Mira, mira, mira Mira, mira 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 Ay, mira Cómo huele la cabecita Ya va moviendo ¡Eh, cuidado, Luke! ¿Tú qué haces? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Gonja de Luquito! ¿Tú por qué te comportas así? Mal Es que es muy malo Luke, este perro de aquí Chicos Luke Skywalker es el perro travies ¡Y yo! Y no puede portarse así Porque ya me has quitado Nada Otra vez Vamos a tener que poner a Emily en otro sitio Porque si no aquí le quita el muñeco No se te ocurra A ver, Laura ¿Qué pasa? A ver si nos vamos que hace Luke ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡Laura, no! ¡No! ¡Se lo coge! ¡Oye! Que se va a poner Emily a llorar, ¿eh? Eso digo yo Bueno, Laura Ya tenemos Le hemos dado a Emily su primer muñeco Pero ella quería también el creeper Vamos a ver el creeper A ver lo que ocurre Porque debería ocurrir algo La misión lo dice así En el pendrive también En la misión ponía que le teníamos que dar Los muñecos de Minecraft A una muñeca Y es seguramente que es ella Entonces Vamos a ver lo que ocurre Cuando se lo demos A ver lo que te dice Porque está diciendo Te acaba de decir Que le tenías que dar el otro Porque ella quería los dos ¡Deja a Emily! ¡Luc! ¡No se te ocurra! ¡Corre, Luke! ¡Vamos! Y se lo ponemos aquí Y lo ponemos con la parte ¡Luc! ¡Está ahí pendiente! ¡Mira! ¡Está pendiente! ¡Corre, Luke! ¡Vamos! ¡Ven aquí, Luke! ¡Corre! Vamos a coger el creeper El creeper creeper Ahora Vamos a darle El creeper Chicos ¿El creeper? ¿El merchero creeper? ¡No! ¡Creeper! Ah, creeper Que está todavía Un poco babeado de Luke ¡Guarro! ¡Lucy! ¡Lo has babeado todo! A ver cómo está Pero está bien Pero mira por ahí ¡Ah! No, pero no se aprecia Bueno, a ver qué dice Emily Espero que no diga nada raro A ver qué dice Emily Wants to play ¡Emily! ¡Hey! ¡Emily! ¡Hey! Mira ¿Ya estás tú aquí otra vez? ¡Tú no! ¡Tú no! Laura, se lo tienes que poner En la otra mano Y a ver lo que ocurre A ver lo que te dice ¡Emily, mira! Espero que no exploten No, no, no Ahora está el creeper Calmado Está frío No está caliente Para que el copney Ese que le dé el calor Es verdad Ahí, dáselo Mira, mira Lo está mirando también Porque se le da miedo Que explote Mira Ahí, mira Uno aquí Y el otro aquí Ya tiene los dos Mira, uno Ahora vamos a ver Lo que dice A ver, Emily ¿Dice? ¡Eh, Laura! Espera, creo que la entiendo Creo que dice que está contenta Está como cantando, ¿verdad? Eh, pero espera Parece que quiere decir algo ¿Qué trata de decirnos? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Está triste Eso ya no lo entiendo yo Tú entiendes más idioma de ella A ver, tradúzamelo, por favor ¿Qué, Emily? ¿Qué dices? ¿Qué significa, Laura? Está triste porque le faltan sus juguetes preferidos Estos son sus juguetes preferidos De Minecraft Pero sus preferidos Con los que ella juega todos los días Dice que son H4 Te va a hacer mucha alegría Cuando te digan quiénes son ¿Que me va a dar mucha alegría? Sí Porque a mí me gustan también Sí Y los conoces Chicos, ¿qué será? Con la de cosas que hay Con la de muñecos que hay guay Chicos, si se os ocurre ¿Qué muñecos? Puedense decirlo en comentarios Que lo acierte Y le doy un pedazo de corazón Venga, Laura, a ver Venga, a ver si alguien lo ha adivinado Unos que conoce H4 Y que le caen muy bien ¿Quién pueden ser? Y son unos peluchitos ¿Peluchitos? Sí Ay, espérate Que una cosa se me ocurre Laura, que den todos los chicos like Para poder leer los comentarios Ver quién ha acertado Eso, chicos, venga Una, dos y tres Like Vale Chicos, si ahora ¿Alguien lo acierta? Si alguien lo acierta Gracias por todos Por dar los comentarios Gracias a todos por dar like, chicos Porque gracias a esto Yo me puedo concentrar Y leer vuestros comentarios en directo Así que comentad ahora Si sabéis Cuáles son los muñecos preferidos Aparte de los Minecraft De nuestra amiga Emily Que tiene otros peluchitos Dice Ponedlo, ¿vale? Si lo acertáis Corazonazo que os damos A ver, Laura Los chicos están escribiendo Mientras tanto ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos ya? Venga Que seguro que alguno Ya lo está poniendo Bueno, una pista ¿De qué colores son? Multicolores ¿De todos los colores? Sí Qué guay Son de todos los colores Así que venga Seguro que ya los estáis adivinando H4 Son Huggy Boogies Huggy Boogies Qué guay Chicos ¿Le gustan los Huggy Boogies? Pues mira No hay problema Porque nosotros tenemos muchos, ¿no? Dice Emily Tell me A ver No, no le puedo hablar en inglés Es su hermano A ver, le voy a preguntar Emily ¿Do you speak English? ¿To? Ah, dice que sí ¿Que te ha hablado? ¿Que ha dicho? Que también habla inglés también Ah, vale Ah, vale Le pregunto que si habla inglés Ella también Sí Me ha dicho que sí Entonces porque te habla inglés, ¿no? Mejor que ni idioma de maldita No, no, no Pero ahora que me digas A ver, ¿de qué colores quieres los Huggy Boogies? Dice que blue Pero te ha hablado Que es azul Azul, vale, perfecto Dice que green Azul, ya sabemos que Huggy Boogies es azul Eso Green Que es verde El hermano de Huggy Boogies Ah, Mr. Beast Mr. Beast Dice que Pink King Rosa Rosa ¿Cómo se llama? Leslie, no ¿Cómo se llamaba? Missy Missy Kissy Missy Quiere a Mr. Beast Que es verde Y quiere a Rainbow Que es multicolor Ya está Vale, chica Pues vamos a ir a por ellos Y nosotros Laura, un momento Creo que los Huggy Boogies No están en casa ¿Cómo que no están en casa? Creo que salieron Porque como hace un día muy bueno hoy Creo que salieron A jugar al parque Tenemos que ir a buscarlo ¿En serio? Sí, sobre todo los domingos A ellos les gusta ir al parque Entonces seguramente Que estarán ahí abajo Tenemos que ir a buscarlo Antes de que pase el día ¿Qué está diciendo? No H4 no ¿Qué pasa? Se está poniendo triste Porque quieren los Huggy Boogies ya H4 no puede llorar No se puede poner Que si no se pone muñeca maldita Y se pone a hacer el mal Dios mío, pobrecilla Pues entonces tenemos que encontrarlo Chicos Vámonos rápidamente al parque A encontrar a los Huggy Boogies Nos vemos en el vídeo de Brujinda Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!